La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que la variación promedio nacional del precio de la canasta básica resultó de menos 1.49%, pasando de costar en mayo 1.719.17 a 1.693.48 pesos en junio, 25.69 pesos más barato, lo que significa una ventaja marginal para los consumidores. En el caso de Quintana Roo se detalló que la canasta básica pasó de 1.799 pesos a 1.650 pesos en promedio, aunque también se registró una disminución en Tabasco, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos y Baja California Sur. La canasta básica en México sufrió una variación de precios de menos 1.4, es decir, tuvo una ventaja marginal de precios de 25 pesos en números redondos que a la hora de las compras cotidianas de los consumidores igual es difícil de percibir o contabilizar, pero sin embargo tenemos que decir que sí hay ese gesto de precios a favor del consumidor en el país en materia de alimentos. Por el otro lado podemos también puntualizar que en Quintana Roo, para la sociedad Quintana Roo, las cosas también pintaron un poco mejor en este último mes y pasó de costar la canasta básica promedio 1.799 pesos a costar 1.650 pesos promedio. Según nuestro estudio mercado, eso quiere decir que tuvo una variación a favor de 8.28 y es una ventaja para los consumidores de Quintana Roo. Para los quintanarroenses los productos que más bajaron de precio fue el chile que pasó de 60 a 22 pesos, el chile en escabeche que pasó de 33 a 16, el huevo que pasó de 55 a 29, el limón de 45 a 28 y el frijol de 45 a 28. Sin embargo, los estados donde aumentó más el precio fueron Baja California Sur con un incremento de 9.64%, Colima con 5.16%, Yucatán 5.06%, Aguascalientes 3.67% y Sonora con 1.68%, con los productos y alimentos con mayores precios como la pasta de dientes, café soluble, jabón de lavandería, la papa y chocolate. Por último, LAMPEC señaló que a medio año de este 2023 la inflación en México sigue estando al doble del rango objetivo del 3% originalmente previsto. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision Cilia Fernández.